¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video voy a mencionar 10 problemas comunes que los autos Honda Accord de la novena generación son propensos a tener. Número 1. El sensor que monitora la carga de la batería suele fallar en muchos de estos vehículos. Número 2. La marcha suele salir defectuosa y en muchos autos no llega a los 150,000 kilómetros antes de que necesite ser reemplazada. Número 3. La cremallera electrónica de la dirección suele tener fallas y en muchos de estos vehículos tiene que ser reemplazada a bajo kilometraje. Número 4. Alta cantidad de estos autos suelen quemar aceite de motor. Número 5. Los ejes que conectan la transmisión con las ruedas suelen oxidarse fácilmente. Este óxido los hace propensos a fracturarse. Número 6. Los tanques de gasolina en algunos de estos autos suelen tener fugas de gasolina alrededor del sello de la bomba cuando el tanque está lleno. Número 7. El sistema electrónico de estabilidad de la suspensión suele fallar en muchos de estos autos. Número 8. La unidad electrónica de antibloqueo de frenos falla en ocasiones y en algunos de estos vehículos se vuelve completamente inservible y tiene que ser reemplazada. Número 9. La luz en el tablero que indica problemas con las bolsas de aire suele prenderse y apagarse con frecuencia. Número 10. Los faros de iluminación de día suelen fundirse fácilmente. Ahí lo tienen amigos. Estos son 10 problemas comunes que los autos Honda Accord de la novena generación están propensos a tener. Hasta la próxima.